Ya iniciamos con el proyecto Predios Braen, la Gerencia Regional de Agricultura Cusco. A través del proyecto Predios Braen realizará los trabajos de registro y titulación de predios rurales en distritos de Pichari, Quimbiri, Villa Virgen y Villa Quintiarina. ¿Cómo nos beneficiará? Con la obtención de una seguridad jurídica valor económico de nuestro predio, además podremos acceder al sistema financiero formalmente. Muy pronto, personal técnico estará visitando tu predio para empadronarte. Para mayor información, acércate al proyecto Predios Braen en la agencia agraria Pichari, Quimbiri. Formaliza tu predio y asegura el desarrollo económico de tu familia y la de tu distrito. Gerencia Regional de Agricultura Cusco. Gobierno Regional Cusco.